Estamos en Granada, recibiendo aquí invitados de esta ciudad. Imposible no hablar desde Granada de Federico García Lorca. Doy ya la bienvenida a Laura García Lorca. Muy buenos días. Buenos días. Eres la voz audible de eso que llamamos la familia del poeta. Pues sí, me ha tocado este papel desde hace ya mucho tiempo. En realidad, desde que llegué a Granada en el 95 a dirigir la huerta de San Vicente. Después ocuparme de la Fundación García Lorca y poner en marcha el proyecto del Centro Federico García Lorca de Granada, donde ya están todos los archivos. Bueno, lo decías tú, diriges esa Fundación de Lorca aquí en Granada. Un centro que persigue, que cuida, que va a mimar el legado del escritor, de tu tío. ¿Cómo van todos los preparativos de este centro? Pues es una labor que viene de muy lejos. En realidad, una labor que empezó mi familia en el año 36. Apenas asesinan a mi tío y la familia se da cuenta de que tiene que ocuparse de una obra que tiene muchísima importancia. Y son muy conscientes desde el principio de esa importancia. ¿Cómo surgió la idea, Laura? Pues la idea primero de la Fundación García Lorca fue idea de mi tía Isabel, que era la pequeña de los cuatro hermanos. Y nos propuso a los seis sobrinos carnales donar nuestro legado para crear esa fundación. Cosa que hicimos. Y luego yo me pidieron que viniera a Granada a ocuparme de la huerta. Y era evidente que una casita no era suficiente para, primero, para albergar en el futuro un archivo. Y tampoco para reconocer la dimensión y el alcance de la obra de Lorca. Entonces empezó el proyecto del Centro Federico García Lorca, que iniciamos en el 2004. Ya por fin, hace un par de años, están aquí todos los fondos de la fundación. Y empezamos a desarrollar un programa, un poco el programa soñado. Todavía no lo hemos podido hacer, pero empezamos. Tu padre y tu tío compartieron aficiones. Hablas de lo duro que fue para tu padre la pérdida de su hermano. Y de ahí se propuso cuidar y divulgar la obra de tu tío, ¿no? Para que tampoco cayera en manos inapropiadas. Claro. Es que, como para tantísimos, fue tajante y durísimo el cambio que supuso esa guerra civil. Mi padre era diplomático, su vida iba por otro lado, representaba a una España moderna en la que creía. Y tuvo que hacerse cargo de ese gran peso y esa gran labor que era cuidar el legado de su hermano. Tu madre también se encargó de recopilar todos los ensayos de tu padre, que también escribía poesía, ¿no? Bueno, sí, eso lo descubrimos después de morir. No tenía, mi madre no sabía nada, ni sus amigos, y desde luego mis hermanas y yo tampoco. Y encontramos en el fondo de un cajón unos poemas muy cuidadosamente pasados a limpio en un sobre que publicamos en la Editora Nacional y después la Diputación de Granada. Una familia, podemos decir, Laura, de artistas con una sensibilidad también muy especial. Sueles hablar de la importancia de la figura de tu abuela, ¿no? De mi abuela Vicenta, sí, fue sin duda muy importante en la educación de ellos. Ella era maestra, tuvo mucha presencia en la educación de los chicos y de las hijas, porque mi tía Isabel se educó con la familia de mi madre, con los de Los Ríos, y Giner de Los Ríos. Con lo cual estas dos niñas tuvieron una educación muy especial en casa de mis abuelos de Los Ríos, con profesores de magisterio y de la universidad. Así es que, y bueno, y de ahí una gran amistad entre las dos familias. ¿Cómo definirías a tu tío, a su estilo, que lo hacía tan personal? Uf, bueno, resumirlo es difícil. Yo creo que una de las razones de su grandeza y de cómo ha llegado su obra a tantísima gente, en tantos países y lectores y espectadores de muy diferente procedencia. Es por la riqueza de esa obra, porque tiene tantísimas lecturas, porque tiene tantas capas y registros. Hay un lorca para todo el mundo, o muchos lorcas para mucha gente. ¿Las nuevas generaciones tienen un conocimiento adecuado de su figura? No sé, creo que no se puede generalizar, no sé contestar esa pregunta. Yo creo que sigue sorprendiendo, es decir, que cada día tienen nuevos lectores, nuevos aficionados. Es algo, además, una parte muy importante de nuestra labor desde la Fundación y desde el Centro Federico García Lorca, es acercar su obra a nuevos públicos. Y creemos que es fundamental, porque lo era para él y lo era en su momento histórico, el estar mirando lo nuevo, y creo que eso lo tenemos que mantener, ser muy conscientes del valor de nuevos lenguajes y de que esa relación entre nuevos creadores y la obra de Federico está muy estrechamente relacionada, que hay un diálogo muy vivo. ¿La cultura es capaz de mantenerse por sí misma? Necesita muchísimo apoyo, claro. Genera riqueza, sin duda, pero hay cosas que hay que apoyar, inevitablemente. Necesita apoyos institucionales y privados. Te decía yo antes, fuera de cámara, supongo que tu trabajo en la Fundación resulta emocionante por múltiples razones, ¿no? ¿Sigues conociendo a día de hoy todavía a tu tío o ya no hay nada que te sorprenda? No, claro que me sorprende muchísimo. Cada vez que leo algo, claro, uno cambia, entonces las lecturas también cambian. Y otros estudiosos o artistas o simplemente espectadores que se acercan y se emocionan y ven algo. Es una obra que está viva. ¿De su obra algo que te guste a ti especialmente? A ver, de teatro me gusta especialmente Doña Rosita la Soltera y El Perlimplín. De poesía, El Diván del Tamarit. Y me encanta leer la correspondencia que te acerca a la persona. Para alguien que todavía no conozca demasiado, a Federico García Lorca, ¿con qué le animarías tú a hacerse un fan de la obra de García Lorca? ¿Cuál crees que es la que puede enamorar? Pues a ver, depende de las edades. Yo creo que para la gente joven es especialmente atractivo Poeta Nueva York. Es una ciudad también para ti muy importante. Pues sí, sí, mucho. Donde nací, bueno, fue una ciudad muy importante para todos ellos. Primero Federico, que fue de la mano de mi abuelo Fernando de los Ríos en el 29. Y luego que también de la mano de mi abuelo Fernando de los Ríos resultó siendo la ciudad que acogió a las dos familias. Por eso, bueno, mis hermanas y yo nacimos allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de que te vayas, ¿una petición para RTVE? Que nos hagáis muchísimo caso, que nos saquéis lo más posible. Bueno, aquí estás, ¿eh, Laube? Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti por habernos acompañado, por habernos acercado un poco más la figura de ese gran escritor, ese gran artista, podemos decir, que era Federico García Lorca. Y no, gracias a ti.